muy pero muy buenas tardes a todos quienes están conectados a esta transmisión sabemos que hoy va a ser especial porque hay muchos de los padrinos del panda rojo que están viendo ahí que están sumándose justamente a este en vivo salvaje en el que queremos mostrarles a una de las estrellas de buen show en rigor a dos de las estrellas de buen show ichija el panda rojo y por supuesto doctor so ignacio del zoaga muy pero muy buenas tardes como están aquí estamos disfrutando haciendo terapia en tiempo de pandemia la verdad que cosas hay pocas cosas yo sé que el estar aquí para todos ustedes es absolutamente envidiable y yo siento que tengo un tremendo regalo debido de poder tener esta posibilidad que me encantaría poder compartir con todos ustedes aquí in situ en el lugar pero hoy día quisimos compartirlo a lo menos a distancia como una manera de poder saludar a varios cientos de nuevos padrinos de ichija ichija ha sido uno de los animales más apadrinables del zoológico ven gordo te vas a caer de ahí y tú vienes acá te vas a resultar más fácil pues bueno y quisimos a pesar de que hemos hecho ya varios live y habíamos hecho varios buen show te acompaña en casa de los pandas rojos donde ya le hemos contado prácticamente toda la historia de vida de los pandas hoy día en forma especial en el tiempo en que estamos con una campaña de apadrinamiento que ha sido de nuevo tan relevante para nuestra sobrevivencia estamos en situación súper compleja hoy día fue un nuevo balde de agua fría buen show una de las pocas buen una de las pocas comunas de santiago que no vuelve a la región metropolitana que no vuelven a una condición de poco más de normalidad hemos sido premiados al parecer por una mala conducta no lo sé y eso nos lleva a volver a tener una semana más nuestro parque cerrado y es por eso que en medio de nuestra campaña quisimos retomar este contacto con los pandas rojos y de forma muy muy especial para saludar a todos los que han apadrinado a ichija que como digo son un gran porcentaje de los padrinos que ustedes vean que es un animal que está en condiciones óptimas un animal exquisito que hemos ganado un grado de confianza impresionante con ella él es más grande es más fornudo es más intrépido mire cómo está haciendo todo tipo de ejercicios de allí si la mamá estuviera y lo estaría retando está a punto de caerse en cambio ella refiere la tranquilidad de tener en brazos la comida y eso le facilita la la vida oye ignacio quiero quiero que antes de empezar a dar a contar todos esos detalles sabrosos que nos gustan estas transmisiones sobre ichija sobre popo sobre estos pandas rojos saludar a las casi 600 personas que están conectadas en este momento que han querido saber de su ahijado de ichija lo que queremos es que justamente puedan participar de esta transmisión activamente queremos que todas las dudas que tengan sobre ichija no las puedan preguntar a través del chat vamos a estar tratando de responder la mayor cantidad de preguntas posibles queremos que puedan ver de cerca justamente a estos traviesos animales y hambrientos animales que hay tan vueltos locos con las manzanas y queremos también comentarle a toda la gente que no solamente pueden participar a través de las preguntas pueden participar también a través de la donación de estrellas a través de facebook pueden entregarnos estrellas estrellas que se transforman en fondos para por ejemplo también seguir comprando las frutas de los animales todos los insumos para los controles médicos veterinarios que ya han visto en transmisiones en vivo anteriores así que es una forma también de participar queremos entonces mandar saludos mira aquí nos están vendiendo saludos desde linares desde antofagasta más de 750 personas ignacio que han querido saber particularmente padrinos de ichija que han querido conocer un poco más sobre este animal ahijado y yo como este es un almuerzo salvaje con un ahijado salvaje quiero que puedas partir contando que puedas partir contando sobre el tema de la alimentación porque mira cómo se separó popó no sé si lo vieron mira esta es la forma que tienen para defenderse se ve así mucho más grande me van a entregar un poco más de comida pues la verdad que la hechija ya se lo comió todo vamos con el segundo es una forma que tienen en la naturaleza es muy destacado para verse más grande y así defenderse siendo un animalito tan pequeño pueden defenderse sus depredadores miren miren lo que quedan en altitud bípedal dos patas parados con unas garras que se las encargo son garras retráctiles que se agarran de cualquier cosa de los árboles con mucha facilidad por eso son muy trepadores siempre lo haremos en la parte más alta de los doceles del bosque se mueven entre el 35 y el 75 por ciento de altura de los árboles donde ellos viven y hacen una vida completamente arborícola lo que los protege de sus depredadores naturales son las panteras las nieves que son los visones en forma muy importante hoy ignacio estaba estaba justamente comentando esto de la alimentación porque cuando estos animales llegan desde desde japón una de las principales preocupaciones de los cuidadores desde el de japón era justamente que iban a comer estos pan de rojo acá y se llevaron una extraordinaria sorpresa sí hemos tenido mucha comunicación con los cuidadores lo que los vieron nacer en osaca en japón y fue para ellos una gran sorpresa saber que venían a chile no sabían sabían que habían sido destinados somos producto de un programa mundial de reproducción de pantas rojo y la verdad que ellos sabían que estas que son crías nacidas en este zoológico me permite un poco por favor que tengo que compartir ya cambio de equipo cambio equipo sabían que tenían habían sido asignados sudamérica no sabían dónde cuando supieron que habían llegado que era chile el lugar estaban extremadamente contento porque la uva y las manzanas que ellos comen en japón son chilenas entonces dijeron llegaron al lugar más increíble que podrían haber llegado que es el lugar donde se produce su comida oye ignacio casi mil personas vamos 930 personas que están conectadas 960 personas que están conectadas y mira por ejemplo tal como lo está lo está haciendo patricio olivos méndez que nos manda saludos desde peñaflor como también lo están haciendo gabriela aravena yañez y toda su familia dice que están todos reunidos en su casa viendo este almuerzo salvaje de ichija ignacio quiero hacerte una consulta que sé que va a salir en algún momento más de alguien la va a hacer acá pero que nos cuentes un poquito una de las cosas más atractivas visualmente que tienen los pandas rojos de ichija en particular es esa cola grande esponjosa esa cola me imagino que tiene alguna utilidad para ellos o no son 12 anillos 12 anillos de doble color de color anaranjado un color más café y cuando los vean en movimiento se dieron siempre cuenta que está en la cola horizontal la cola no es caída no es como la de un perro caída de un animal este es un poco más subversivo se pone quiere terminarse con toda su comida de una vez y después no va a dar tiempo para entrevistas bueno esa cola es muy es muy importante le sirve si bien en los monos las colas son realmente son muy relevantes porque les permite hay muchos monos que tienen colas prensiles que simplemente se pueden colgar de los árboles y con eso quedan sus manos completamente disponibles para buscar frutas de la naturaleza o entrar incluso en algún nido de algún pájaro sin siquiera tocarlo en el caso de los pandas no es prensil pero si es una cola como erguida es una cola fuerte que ellos mantienen de forma muy delicada ellos están igual que un gato después de comer lo van a hacer de forma inmediata una vez que terminen de hacer lo que están haciendo tomando 11 hoy día está almorzando en realidad pero ya su en la tercera comida del día van a comenzar a cicalarse comienzan con sus labios a limpiarse al igual como lo hace el gato de la casa de la casa y la cola que es muy interesante también tiene un proceso de mantención extraordinario vamos con la segunda caja y pasamos a la tercera ignacio mientras yo te voy pasando más de la dieta de los pandas te quiero contar una sorpresa más de 1100 personas conectados viendo este almuerzo salvaje con Ichija queremos aprovechar no solamente agradecer que estén que estén hoy con nosotros viendo esta transmisión sino que también estén justamente siendo padrinos de estos animales es justamente gracias a él el apoyo que nos han dado a través del apadrinamiento que justamente podemos mantener en óptimas condiciones a todos estos animales la verdad que se nos acabó la fruta y viene otra parte de la dieta que es un puré de manzana con miel normalmente cuando le entregamos esto en un plato la fruta está embebida en esto que les resulta extremadamente agradable pero cuando está sin fruta y se nos da ningún brillo y aparte de eso otra cosa que coman es muy importante no sólo en la naturaleza sino también en buen so son hojas de bambú fíjense que los árboles de las ramas de bambú que tenemos acá y que tenemos puesta en el interior también a ver si me pasan unas pocas ramas podemos conseguir ahí justamente van a empezar a entrar a perder a nuestro nuestro grande invitado para entrar la ramita y va a entrar otra cosa también que quiero que muestre y que explique justamente lo que compone la dieta de los pandas rojos y ignacio a ver vamos a seguir mandándole saludos a toda la gente que se ha conectado que la verdad son muchísimos son muchísimos los mensajes vamos en sobre 1100 personas conectadas en este minuto mirando de cerca a nuestros pandas rojos una transmisión con la que justamente queríamos agradecerle a todos por su apadrinamiento que pudieran acompañarnos que pudieran ver lo bien los sanos lo grandes lo bonitos que están sus animales ahijados porque una cosa que hemos repetido hasta el cansancio ignacio más allá de todos los inconvenientes y lo difícil que ha sido esta época en que el parque ha estado cerrado a nuestros animales no les ha faltado nada siempre ha sido nuestra principal preocupación así que transmitírselo también a las más de 1150 personas que hoy están junto a nosotros que tienes en la mano porque veo que les gustan las galletas parece que es eso pero este es un alimento balanceado es como un pelet igual que el que usamos en los perros en casa pero que viene de eeuu es un alimento para pandas es un alimento que también usamos mucho en algunas variedades de mono que incluye es muy rico al sabor de la podemos comer son alimentos que son inocuos también para el ser humano tiene frutos secos tiene verduras deshidratadas tiene un poco todo lo que lo que lo que pueden ellos encontrar en la en la naturaleza el bambú para ellos es una parte importante su dieta miren cómo están incursionando hagamos el recorrido la aventura salgamos salgamos acompañemos nuestros padres la aventura porque eso eso vamos a aprovechar de contar es una de las particularidades de de este recinto vamos a vamos a salir ahora y vamos a mostrar un poco el espacio sobre el cual estos animales se van desenvolviendo porque este es su recinto principal está el interior está el recinto exterior que es el patio donde estábamos estábamos nosotros y miren esa plataforma que está ahí arriba ese es el recorrido que acaba de hacer y chica popo de genera popo hizo toda esa subida por ahí arriba ellos pueden salir de su recinto a través de esas plataformas y mira dónde está el flojazo esto es vida la gente cuando hemos tenido la posibilidad las pocas veces que ha tenido la gente de conocerlos acá in situ piensan que nuestro panda rojo se escaparon porque están arriba de los árboles literalmente y la verdad que hemos generado este paseo voy a ver si no se asusta con nuestra máquina esto va a ser un todoterreno pero full vamos a tratar de llegar a donde está él nos van a traer un poco más de fruta que nos va a ayudar a ver vamos espérate hay algo que no está funcionando aquí esto que hay que dejarlo vamos a ver esperame esto es un envío por aquí al lado está todo envío todo envío vamos a subir por una alzahombre que nos ayuda muchísimo ahí está doctor soy yendo hacia las alturas y popo se está yendo ven gordo vamos a buscar la fruta a ver si se nos acerca ven chico ven gordo ven bueno mostrarles que ella tiene una movilidad en los árboles impresionante lo hacen con mucha habilidad unas garras que le permiten una posibilidad de andar por los árboles que acá hemos conseguido recrear popo y ichija llegaron en marzo del año pasado estábamos en plena pandemia y nos vimos en la obligación de empezar a construir esta casa es una casa de los montes himalayos está construida absolutamente con piedra la zona interior lo que es la casa misma es una cámara refrigerada de grandes proporciones piensen son animales que viven en los montes himalayos vamos a entrar en su dormitorio vamos a mostrarle también a la gente entonces cómo es el backstage de los pandas rojos aquí hay una cascada que le mantiene una cierta humedad al ambiente nos pasó cuando recién inauguramos el recinto estábamos muy atentos a mandar imágenes a japón primero para agradecer el grado de confianza que habíamos tenido de un zoológico tan importante como el de Osaka de enviarnos una pareja de miembros más selectos y la verdad que popó empezó a descubrir este lugar y como hacía calor se puso bajo el agua y se mojó y esa imagen en japón la rompió porque nunca habían visto a popó bañarse la verdad que fue medio accidental en realidad era parte del reconocimiento del entorno él no había tenido en su recinto seguramente la opción de poder bañarse y lo hizo en forma espléndida y aquí estamos entrando justamente a las cosas que le gusta ver a la gente puesto estos backstage lo que nunca ven estos son sus dormitorios esto está pensado en los dormitorios de popó y chica y además de las crías que esperamos algún día lleguen si se fijan por la parte baja ellos pueden acceder a este lugar que cuando hace calor en el verano tiene 17 grados tenemos 17 grados permanente en este recinto lo que le permite dormir absolutamente separado el resto de las personas con mucha tranquilidad es un un poco de luz acá se les preparan algunas cosas a ver si me ayudan con las llaves que no las tengo yo las voy a buscar oye ignacio aprovecha de responder te dejo respondiendo una pregunta mientras yo voy a buscar justamente las llaves aquí por ejemplo seragaki slay nos pregunta cómo puedes distinguir a un panda rojo de otro cómo sabes cuál es cuál bueno la diferencia la verdad que es bien sutil el macho es popó es más grueso más tosco él anda pesando alrededor de 30 kilos ella 25 la coloración de su antifaz completamente diferente no hay dos antifazes iguales en algún minuto a estas especies se les confundió pensando que eran parientes de los mapaches justamente por esta antifaz que tenían también se llegó a pensar que eran parientes de los pandas de los pandas de los osos pandas cosa que no que no era cierto en 1800 en el año 1800 se descubrieron los primeros pandas rojos en japón en china y años después se descubrieron recién los pandas de los osos pandas en sí que es un animal bastante más reconocido bastante con bastante más anterioridad y no se llegamos a la intimidad de los pandas rojos a su recinto interior vamos a tener más frutas y vamos con eso venga niño llegó ya en refuerzo ahora sí hoy aprovechamos de saludar ignacio más de mil doscientas treinta personas están conectadas viendo justamente esta transmisión no solamente para los padrinos de ichija quienes han confiado nosotros y a través de su apareamiento nos ha ayudado a darle todas las condiciones que estos animales necesitan sino que también a todos los que son padrinos de los distintos animales de nuestro zoológico recordarles a que esto que están viendo hoy con ichija lo vamos a empezar a hacer todos los martes y los jueves a las tres de la tarde vamos a empezar con transmisiones en vivo para todos los animales apadrinables así que si son padrinos atentos a sus correos porque le vamos a estar avisando cuando les toca entonces a sus animales ahijados pero todos los martes y todos los jueves a las tres de la tarde estaríamos con estaremos con lives salvajes completamente en vivo con los animales apadrinables estoy subiendo a la altura de ellos para quedar más cerca ya tengo la guatita llena ya el entusiasmo que genera las manzanas no es tan alto no es cierto ichija estaba pensando en algo más rico quizás una uvita tengo que confesar que cuando comenzó la llegaron los primeros primores de las primeras ventas de uva el año pasado que ya no era época todavía de de uva me di el el lujo de comprarle una bolsita de uva que me costó como dos lucas para traérselo en el fondo porque sabía que era lo que más les gusta durante todo el invierno no tuve la opción de entregarlo y al principio lo desconocieron son súper desconfiados para comer y no se acordaban de la uva me costó un par de días convencerle que me había costado un enorme sacrificio comprarla me estaban pescando lo que nos conversa un poco de eso que son le hemos traído todo tipo de cosas que nos parecían interesantes higos chapiñones cosas que de repente hongos en la naturaleza imaginamos que podrían consumir pero no a ellos les gustan las cosas más bien serias digamos vamos por la por la manzana y estas galletas que son tan interesantes y tan sabrosas para ellas estas galletas americanas hoy ignacio a ver aprovechemos de contar un poco la personalidad de los animales a las más como te decía casi 1300 personas que nos están viendo ahora porque podemos ver que hay uno de ellos que yo todavía no alcanzo a distinguir a ver que tú lo menciones que está sobre ti que se nota que es el más dominante que es el que está comiendo pero hay otro que se fue a un rinconcito allá que me imagino un poco más tímido tienen esas diferencias de personalidades o no tanto es así cuando ellos llegaron de japón venían de dos zoológicos distintos estuvieron seguramente un tiempo haciendo una cuarentena en japón antes de que pudieran ser autorizados a salir del país entonces la verdad que tenían una etapa de conocimiento bastante corto ellos no habían convivido en espacios comunes y ella marcaba territorio pero y lo hizo durante muchísimo tiempo yo diría y de hecho fue una pena porque perdimos la posibilidad de reproducción el año pasado ellos se reproducen en esta época en saliendo en trans terminando el invierno su su gestación es de alrededor de ciento ciento sesenta días o sea alrededor de cuatro cuatro cinco meses entonces nacen sus crías nacen normalmente en tiempos más mucho más de mejor temperatura para ellos entonces el año pasado este este proceso de conocimiento y encuentro entre ambos no fue fácil a mí me costó llegar a este grado de intimidad varios zarpazos porque separan en dos patas y te tiran las garras encima como si nada porque no me conocían teníamos un problema idioma bilingüe japonés no soy y bueno nos costó un poco llegar a este grado de intimidad pero él siempre siendo un animal exquisito siempre está en el segundo plano él no se mete en líos y estaba mucho es muy entusiasmado hasta hace pocos minutos porque estaba con la con la guata esperando la hora de la 11 estamos pelando estamos pelando y ahí viene pero ahora era tímido y llegó a la fortaleza para acercarse ahora con gatita llena dice pucha si es más más manzana no no voy a contribuir tanto en el fondo oye ignacio una pregunta mira aquí por ejemplo nos está haciendo lu cortés en cuántos años tienen estos ejemplares cuánto viven qué buena pregunta porque vos vas a estar de cumpleaños mira va a estar de cumpleaños el año pasado bueno cuando llegó hace tres años atrás su último año en en osaka tenemos una fotografía de él con una manzana chilena trozada transformada en una torta el 7 está el 7 julio está cumpliendo siete años lo que es una etapa adulta avanzada diría yo son animales que viven alrededor de 15 años un poco más en el cuidado del ser humano entonces son ejemplares de lo lleváramos a la norma humana son animales de error de 40 años no son jóvenes y es por eso que estamos con un cierto grado de preocupación de ojalá nos regale el creador la posibilidad de tener crías de este animal maravilloso ya duermen juntos comparten espacio no tienen problema en ello pero ya son animales que tienen las últimas posibilidades quizás los dos últimos primaveras de poder para poder reproducirse y las condiciones están dadas sus dormitorios particulares un dormitorio conjunto una doble doble cama hay cama matrimonial y camas separadas todas las opciones para que esto sea lo más simple posible oye ignacio mira aquí por ejemplo este físiles valenzuela nos dice que jasi está preguntando cuántas veces al día comen estos animales y si es que no le hace mal comer comer tanta manzana así que aquí le variando la dieta es que la dieta es en la naturaleza son animales que incluso pueden comer huevos pueden comer de algunos reptiles en la naturaleza los pueden capturar con esas garras bastante fácilmente son de una de una comida bastante amplia la gracia que tiene el pellet el alimento que les acabo de mostrar es que tienen muchas de esas cosas incorporadas tiene harina de harina de crustáceo varias cosas que son importantes la fruta es lo que ellos más comen no tenemos este minuto lo que le dejamos por la noche que son muchas ramas de bambú tenemos la suerte que tenemos vecinos muy generosos que nos piden recortar del bambú de sus casas y eso nos ha permitido tenerle permanentemente bambú en su recinto y por la noche que es cuando más tienen actividad son animales que tienen en realidad muy poca actividad hoy día los han visto hasta extraordinario esto porque lo hemos tenido en un muy buen primer plano por este el agua para que muestras a la cámara acá estoy acá por gordo tiene muy poca actividad porque su alimentación es muy poco calórica esto de comer solo hojitas solo frutitas y solo cositas así muy delicadas hacen que su digestión demore bastante dos cuatro horas y no le entrega los elementos energéticos que lo harían tener una vida mucho más activa y lo que es más especial que ellos son nocturnos o sea ellos hacen su vida normalmente al atardecer en la naturaleza una forma de protegerse de sus grandes depredadores estos grandes felinos como las panteras de las nieves o los visones que son animales bien bien complicados siendo un animal pequeño el visón es un carnívoro por excelencia con unos dientes también muy importante una agilidad impresionante que les permite capturarlos con bastante facilidad y el hacer esta vida al atardecer les ayuda a protegerse de esta adversidad oye mira aquí parece que hay harta gente que quiere saberlo porque nos lo pregunta la familia enrique lópez y también nos hace una pregunta muy similar sebastián espinoza preguntan cuánto duermen son animales flojos son animales que son muy activos duermen mucho no es poco a ver el problema que como como los tenemos con horarios inversos en la noche duermen buena parte de la noche en el fondo acá porque tienen no le entregamos comida no contesté la pregunta la comida la verdad es que comen cuatro cuatro cinco veces en el día ya por la mañana se les entrega el desayuno que es donde están más entusiasmados en realidad porque pasaron toda la noche sin sin comer en la naturaleza ellos estarían buscando durante toda la noche la comida entonces acá tienden a hacer a dormir un buen poco durante la noche a pesar que de forma natural les gusta pasearse y hacer una vida más bien vespertina hacen fiesta por la noche y durante el día sobre todo estos días que son más templados salen a esos miradores que ustedes vieron arriba los árboles a dormir la silla hasta ahí pueden estar bastantes horas y antes de seguir con las preguntas de la gente queremos recordarles que primero agradecerles son más de mil doscientas cincuenta las personas que están fijas viendo esta transmisión así que muchas gracias a todos los que nos están mirando muchas gracias a muchos de ustedes que sabemos son padrinos de íchicas justamente gracias al aporte que nos hacen a través del apadrinamiento que podemos darle todas estas excelentes condiciones de bienestar que hemos tenido para nuestros animales también comentarles que pueden seguir participando de esta transmisión no solamente a través de los comentarios de las preguntas queremos que nos cuenten cuántos de ustedes son padrinos de íchicas cuánto están disfrutando en familia esta transmisión pero queremos también si pueden que nos puedan aportar con estrellas las estrellas que ustedes nos aportan a través de facebook son también recursos que nos llegan de esa red social para poder por ejemplo continuar comprando las manzanas que le gustan las uvas que le gustan también realizando sus controles médicos todos los insumos necesarios para esto y aprovechamos entonces de seguir haciéndote preguntas ignacio de la gente como por ejemplo lo que nos hace julie álamos maldonado a nombre de antonia que nos pregunta cuántas crías pueden llegar a tener los pandas rojos es que tenemos la suerte de reproducirlo si son de pocas crías en realidad el promedio son dos hay algunas ocasiones podrían llegar a tener cuatro pero en general son una o dos crías no son de familias muy grandes y también en la naturaleza es muy raro verlos en grupos porque son animales solitarios o sea cuando vemos más de un ejemplar normalmente se trata o de una hembra en celo que lo está acompañando un macho o de alguna hembra que todavía está en proceso de crianza de sus hijos hay un elemento y lo hemos conversado en tantas yo sé que hay muchos que hoy día por primera vez nos acompañan a través de estos live pero la verdad que llevamos casi un año y medio con más de 400 o 500 mensajes algunos envíos algunos grabados donde mostrará mucha información acerca de todos nuestros animales ya se aburrieron nuestros nuestros estrellas y bueno hemos entregado mucha información muy valiosa con respecto a la vida de estos animales pero eso fue la onda que estaba diciendo pucha tampoco me acuerdo seguimos con la pregunta porque esta la quiero responder yo mira es una pregunta que hace camila lepe soares y que nos pregunta cuando abrirán el winso camila no hay nada que queramos más en la vida que volver a abrir nuestras puertas que volver a recibirlos a todos lamentablemente la comuna de win se mantiene en fase en fase 1 mientras esto suceda y estemos en cuarentena no podemos volver a abrir nuestras puertas no podemos recibir público estamos esperando que no pierda cuidado que cuando anuncien que win pasa a fase 2 ese mismo día entonces vamos a estar abriendo nuestras puertas felices de poder recibirlo les vamos a estar avisando por nuestras redes sociales por la página web a través de correo electrónico de la forma que sea para que se enteren y puedan venir a visitarnos porque nada queremos más nosotros y por supuesto nuestros animales como ichija que público en general los padrinos la gente que nos ha visitado siempre los que no han venido nunca quien sea puedan venir entonces al parque seguimos a ver haciendo preguntas hubo una que yo no escuché si la respondiste o no porque me fui a buscar las llaves tú cómo puedes recordar cómo sabes cuál es cuál es el papá de los mellizos cómo sabes cuál es cuál lo comentamos es solo un tema con textura son más gruesos los machos y aquí nos damos cuenta que ichija es de rasgo mucho más fina bueno a él se la come toda cuando la mañana ella termina muy decentemente de tomar desayuno normalmente es él el que termina de comer todo lo que todavía queda en el plato así que en eso está claro porque él está más más gordito a ya perfecto oye mira aquí nos están mandando saludos desde españa nos están mandando saludos de toda parte de chile de villa alemana mucha gente feliz de ver a sus ahijados así que muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse a esta transmisión a ver alguna otra pregunta con otra pregunta bueno un rasgo que es bien interesante en estos animales que no son monógamos o sea no tienen una una pareja de por vida van cambiando las parejas ya podrían reproducir un año con uno otro con ocho no son muy fieles en ese sentido pero es porque ellos viven en forma muy dispersa en los montes himalaya donde ellos viven viven a gran altura ellos están en china están un poco en china viven en la parte más alta de los montes himalayos y los pandas los pandas los osos pandas viven más abajo o sea ellos tienen una capacidad de poder resistir a las temperaturas incluso o se sienten muy cómodos en lugares donde las temperaturas son mucho más bajas por eso esta casa donde ellos viven está a 17 grados hoy día tenemos los sistemas apagados por la temperatura para ellos es súper agradable y es impresionante el pelo que tienen si ustedes lo pudieran tocar tienen un sub pelo un pelo cortito que es que está cubriendo completamente su piel y encima este pelo más largo que es que es más largo más corto dependiendo la época del año a pesar de que acá los tenemos permanentemente 17 grados pero en el verano tiende a tener un pelo bastante más más liviano para protegerse así del exceso de calor en el fondo perfecto hoy en ignacio otra cosa que quiero aprovechar de preguntar de hay harta gente que nos está justamente consultando sobre tu mascarilla mascarilla que la gente también puede tener en sus casas recuerden que nosotros pueden ustedes pueden ingresar a la página web del parque pinchar en el link de nuestra tienda online y justamente tener una mascarilla como la que tiene doctor so en su momento como la que tengo yo también y productos como esto tenemos por ejemplo estas garritas de tigre tenemos estos peluches de guacamayo y de muchos otros animales la verdad que hay hartos hartos peluches estos productos súper entretenidos que queremos que ustedes puedan también ingresar a nuestra tienda online macupa marketing ingresan a winzo.cl pinchan en el botón de la tienda y van a poder ver muchos de estos productos también algunos productos como por ejemplo los de distintos animales apadrinables así que muchísimas gracias a todos por su por su ayuda por la compra de la tienda por ser parte de este live por el apadrinamiento muchísimas gracias a todos ignacio se nos está yendo el tiempo volando ya pasó la media hora del año tenemos tenemos espacio para un último datito interesante si es que quieres contar antes de despedirnos algo que es mágico y que la verdad que nos ayuda muchísimo y es un regalo adicional de la naturaleza sólo tener este animal de así maravilloso en tiempo pandemia creo que nos va a ayudar a salir de un gran problema la salud escuchaba de algún médico decía la salud no sólo la la posibilidad no tener enfermedad la salud tiene que ver con un tema social de poder volver a encontrarnos y un tema mental de poder salir de este enranciamiento que tenemos mental todos nosotros y creemos que los animales son sin duda un elemento muy importante para volver a tener esta sanidad esta salud que hemos perdido que no sólo la falta de enfermedad sino que el hecho de no poder sociabilizar de no poder tener este limpiarnos la mente de tanta adversidad y en ese sentido ellos son muy interesantes porque defecan solo en un lugar ellos hacen caca en verdaderas bacenicas para los niños más chicos la bacenica puede que ser un término muy antiguo que no conozcan que los papás les cuenten pero cuando las casas en chile en el mundo era los baños quedaban extremadamente lejos habían unas cosas que eran como unos tarritos donde la gente hacía pipí por la noche para no tener que ir al baño porque hacía frío no sé bueno acá ellos hacen solo en bacenicas tienen unos cajoncitos donde ponemos arena igual que los gatos y ahí hacen su defecación y eso es muy interesante porque les sirve en la naturaleza para protegerse de sus depredadores si ellos estuvieran defecando por todos lados estarían dejando evidencia donde ellos viven en cambio al concentrarlo solo en un lugar hace que el depredador vaya a ese lugar y no tiene tanta evidencia en el resto de la del entorno donde ellos viven a pesar de que tienen una glándula anal tiene una glanda en el trasero atrás que va marcando el territorio permanentemente ustedes se mueren en estado de tranquilidad como andan todo el día apoyando la cola en las maderas acá para marcar territorio diciendo que esta es su casa y también las tienen en sus patas y es una herramienta que le entrega la naturaleza para que los machos cuando tengan que buscar a hembras sepan dónde están y una forma de marcaje de terreno que resulta muy relevante ignacio solamente dan las gracias entonces en estos últimos segundos que nos quedan a las más de mil doscientas personas que estuvieron conectadas simultáneamente muchas gracias a todos los padrinos de ichija muchas gracias a todos quienes han comprado en la tienda muchas gracias a todos los que han donado los que nos han contactado para realizar alguna donación aunque no lo crean los niños sobre todo que nos han mandado dibujos es como comenzamos siempre ignacio un verdadero bálsamo para el alma esto de recibir el cariño de la gente manifestado en sus mensajes a través de redes sociales sus dibujos a través de correo electrónico sus llamados telefónicos solamente preguntando cuándo vamos a abrir porque nos echan de menos muchísimas gracias a todos por ese cariño porque sin duda ignacio me parece que ese es el cariño que nos ha mantenido con toda la fuerza durante estos casi o sobre trescientos cuarenta días que no hemos podido abrir desde el inicio de la pandemia cada semana que pasa cada semana que nos quedamos todavía castigados en etapa uno la verdad que empieza a dificultar más nuestra operación y cómo poder mantener a nuestros animales en las mejores condiciones así que hoy día en forma muy especial quisimos hacer hoy día un vídeo especial pensando en todos los padrinos todos los padrinos de ichija queremos pedir disculpas a todos los que no han podido recibir sus peluches ha sido la más apadrinada y se nos van a quedar los peluches los peluches están en camino llegan en un par de semanas y estaremos muy contentos sabemos la expectación que generan los niños esperar no sólo el diploma sino que el peluche cuando lo han contratado y estamos ya a poco de poder hacerlo pero eso significa el amor que han tenido no sólo hacia nuestra institución sino muy especialmente hacia ichija nuestra panda roja estamos entonces cerrando esta transmisión completamente en vivo un live salvaje que es el inicio de un camino increíble porque estaremos todos los martes y todos los jueves mostrándoles a los distintos animales apadrinables del zoológico si disfrutaron la transmisión de hoy recuerden las transmisiones de todos los martes y de todos los jueves son abiertas no son exclusivas para los padrinos de esos animales así que conéctense todos los martes conéctense todos los jueves a las 3 de la tarde porque estaremos mostrando distintos animales del parque comenzamos con ichija entonces Ignacio este camino donde le mostraremos a todos los apadrinables del zoológico muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por ser parte de esta transmisión de hoy muchísimas gracias doctor so porque ha sido una transmisión súper entretenida el estar tan cerca de los pandas rojos y haber podido justamente a los padrinos de estos animales haberlos mostrado tan de cerca a sus cejados un abrazo para todos ustedes y gracias por sumarse a estas transmisiones que las hacemos con mucho cariño para todos ustedes que estén bien, chao se está limpiando, se está limpiando gracias 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 Gracias.